Hola, ¿cómo están? Les saluda Mayra Arteaga, editora de Hola News, y les estoy trayendo hoy un avance de lo que encontrarán en su periódico durante esta semana. Destacando en nuestra portada el tema No Más Odio, reunimos en nuestro periódico las experiencias, las luchas, las reacciones y las acciones que se puedan tomar referente a los tiroteos sangrientos que este fin de semana dejaron a más de 31 personas sin vida y otros tantos heridos. En otro orden de noticias y adentrándonos a la temporada de huracanes, FEMA está recomendando a los propietarios de vivienda e inquilinos adquirir un seguro de inundaciones. Ojo, encuentra esta información en la página 2 del periódico para que conozca los requisitos, en cuánto tiempo este seguro es efectivo y cómo usted puede proteger a su familia. Trayéndoles más información comunitaria para su beneficio, le contamos que el Levin Cancer Institute estará visitando diferentes locaciones con un bus. Estarán haciendo exámenes para detectar el cáncer de pulmón, requisitos para este examen gratuito, ser mayor de 55 años, haber formado por lo menos una cajetilla de cigarrillos diaria y tener o no tener seguro no define su situación. Así que aproveche estos servicios, busque la información y sepa su condición. También encuentre en nuestras páginas información sobre clases de educación sexual, entrega de mochilas que se harán este fin de semana. Así también como el ramo educativo se ha nombrado a un nuevo superintendente. Conózcalo, sepa sus expectativas y sepa lo que van a encontrar sus hijos cuando regresen a la escuela. Gracias, levante su periódico esta semana en las tiendas y supermercados favoritos y cuente siempre con la información oportuna de Hola News. Además, no se olvide de visitar nuestra página web y nuestras redes sociales para tener la información más fresca sobre lo que acontece a su alrededor.